Intercambio de preguntas, respuestas para poder compartir sobre todo los temas de interés además de las recomendaciones y la información. En este momento, en esta conferencia de prensa, me acompaña el doctor Juan Manuel Castelli que es subsecretario de Estrategias Sanitarias y la doctora Analia Rearte que es la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica que están trabajando junto a todos los equipos del Ministerio de Salud y a todas las jurisdicciones en consenso con expertos y con una mirada federal para gestionar la pandemia, para dar respuesta a cada situación y para también planificar e implementar la campaña de vacunación contra la COVID-19. La verdad es que nos parece que este momento de poder brindar información es muy importante. Tenemos la convicción desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud que la población, que la sociedad está esperando información, está esperando recomendaciones del Estado Nacional, provincial, municipal, de los expertos. Eso lo vemos en estas semanas luego de la recomendación de no viajar al exterior. Han caído las reservas un poco más del 50% y se ha podido disminuir muchísimo con controles eficientes el ingreso de personas al país donde se han detectado casos positivos y se han aislado, se ha prestado cuidado y quienes son negativos continuar el aislamiento en sus domicilios con el control de las jurisdicciones. En los días previos a Semana Santa se trabajó muy fuerte también con el Ministerio de Turismo y con el sector privado, también han disminuido muchísimo las reservas, las personas que han decidido no viajar, viajó un número muy importante de personas también y hemos trabajado muy fuerte para tratar de sostener lo más posible los cuidados y también creemos y tenemos la convicción que en este momento, con este aumento sostenido y acelerado del número de casos donde la segunda ola ya es un hecho, seguir trabajando de vuelta con las jurisdicciones, con los expertos, con evidencia científica y con consenso federal para generar recomendaciones y acciones es muy importante y la población está esperando estas recomendaciones. Esto que está pasando en Argentina ya sucedió con unas semanas de anticipación en el hemisferio norte, hemos visto el aumento sostenido del número de casos que han llevado a confinamientos estrictos, está pasando también con unas semanas de anticipación en los países de nuestra región, en nuestros países vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, están teniendo un aumento muy acelerado del número de casos con tensión y hasta una sobrecarga importante del sistema de salud. Así que esta situación que está sucediendo en Argentina no excede a este contexto global. Nosotros estamos, como dijimos y como venimos repitiendo hace semanas, con este aumento del número de casos, con un aumento importante de la demanda espontánea, con una tensión también en algunas regiones en el sistema de salud, con un número de personas internadas en terapia intensiva no COVID, esa situación se está reorganizando para poder prestar cuidado a las personas que tengan SARS-CoV-2 confirmado y poder, como se hizo el año pasado, también reorganizar la respuesta del sistema de salud, teniendo también en cuenta todas las lecciones aprendidas, se va a sostener la atención de otras patologías, la prevención, los controles, la atención primaria, eso es muy, muy importante y también es muy importante remarcar que nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 60%, perdón, 90%, más del 90% la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima tensión todo un año, o sea que cada caso que evitemos, que cada consulta por febril que evitemos va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud. Nosotros estamos monitoreando domingo a domingo, periódicamente, pero los indicadores, la doctora Rearte les va a comentar la situación epidemiológica, tenemos el doble de municipios de riesgo desde el domingo pasado a este domingo, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que redoblar los esfuerzos para los cuidados, tenemos también el conocimiento del virus en relación a que hay acciones y actividades de alto riesgo, actividades de bajo riesgo y que las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas, así que estamos trabajando hoy a las 2 de la tarde, vamos a tener otra reunión con la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, para poder terminar de consensuar las medidas que se van a implementar y por supuesto el domingo tuvimos una reunión del Consejo Federal de Salud también para tener la mirada de todas las jurisdicciones y tanto el Jefe de Gabinete como el Ministro del Interior están en contacto permanente con los gobernadores y las gobernadoras en ese sentido. Así que de vuelta no estamos en 2020, se conoce mucho más del virus y Argentina empezó a vacunar antes del aumento de los casos, antes de este instalamiento de la segunda ola, Argentina está vacunando a su personal de salud y a los grupos de riesgo en esa ventana de oportunidad que es muy importante, dijimos que ya se vacunó con una dosis 90% del personal de salud, 60% completó el esquema y tenemos las personas mayores de 80 años en Argentina, 55.6% de las personas ha recibido al menos una dosis y 40.7% de las personas entre 70 y 79 años también ha iniciado su esquema de vacunación. Trabajamos entonces muy muy fuerte para poder generar estas recomendaciones con evidencia científica y consenso federal. Lo que sí sabemos es que estas medidas localizadas, intensivas, transitorias y oportunas se tienen que aplicar para disminuir la transmisión del virus sin impactar en las medidas productivas, en las medidas comerciales, en las acciones de esparcimiento que han demostrado que no son fuente de infección y por supuesto, como decimos siempre, tratando de impactar lo menos posible en la educación y la presencialidad. En relación a las recomendaciones, seguir cuidándonos, las recomendaciones son claras, los dos metros de distancia, el barbijo, el lavado de manos y este concepto que necesitamos reinstalar porque ahora viene el invierno y no es tan fácil en la mayoría de las provincias tener estas actividades al aire libre, los ambientes ventilados, una ventilación cruzada y constante, no es suficiente abrir la ventana un ratito y cerrarla, tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar ese aire, aunque haga frío, aunque se huelen los papeles, realmente esa es la eficiencia de la ventilación cruzada, ahí disminuye la transmisión del coronavirus. Volver a recalcar, no subestimar ningún síntoma, si tenemos síntomas, evitar el contacto con otra persona, consulta inmediata, los contactos estrechos, estamos viendo que está bajando también el acatamiento, el aislamiento, si somos contactos estrechos, son esos 10 días para que si empezamos con síntomas no hayamos tenido contacto con otra persona y podamos interrumpir la cadena de transmisión. Entonces, son dos cosas, es vacunar a las personas que tienen condiciones de riesgo y bajar la transmisión, quienes tienen condiciones de riesgo, esos mayores de 60 años que han recibido la primera dosis de vacuna, esa dosis no es inmediato el efecto, no tenemos protección inmediatamente, tarda al menos 14 días en empezar a generar esas defensas, aunque nos vacunemos tenemos que seguir cuidándonos, no se sabe el rol de la vacuna en la transmisión, o sea que aunque nosotros tengamos menos posibilidad de tener enfermedad grave, podemos transmitirlo, eso todavía no se sabe, así que las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, aunque reciban la vacuna, seguir cuidándose y la otra cosa es bajar la transmisión, aunque estemos vacunando, si nosotros sostenemos este nivel de transmisión o sigue aumentando a más cantidad de casos, hay más cantidad de fallecidos, por lo tanto, la vacunación en el mundo es para disminuir la mortalidad, es para que aunque haya circulación viral tengamos menos fallecidos y si bajamos la transmisión viral vamos a tener menos casos y también vamos a tener menos fallecidos. Es falso pensar que alguien joven y sano no tiene riesgo, entonces trabajando en esta conducta individual que tiene impacto colectivo, vamos a poder lograr en Argentina atrasar lo más posible la segunda ola, dar tiempo a la vacunación y poder disminuir la mortalidad. De los más de 7 millones de dosis que llegaron al país desde diciembre del año pasado, 2 millones llegaron recientemente y se ha distribuido desde el 29 de marzo un millón y medio a todas las jurisdicciones que están acelerando el proceso de vacunación, así que estamos en un momento, en estas próximas 3 semanas, donde el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente para cubrir al porcentaje, a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Como el año pasado fortalecimos el sistema de salud y nuestro sistema de salud pudo dar respuesta a cada argentino, a cada argentina que lo necesitó, estas próximas 3 semanas necesitamos bajar la transmisión para vacunar a quienes tienen más riesgo y poder bajar la mortalidad. La doctora Rearte va a hacer un comentario en relación a los casos y el doctor Castelli en relación a las recomendaciones de vacunación y estamos disponibles para las preguntas. Bueno, buenos días a todos. En relación a la situación epidemiológica y como decía la Ministra, en Argentina estamos inmersos en una situación regional de un aumento muy importante y rápido del número de casos. Nosotros nos encontramos actualmente atravesando un crecimiento sostenido y muy rápido del número de casos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las últimas 3 semanas, de una semana a la otra, aumentaban un 5% los casos, después un 11% y en la última semana el aumento de casos fue mayor al 30%, incluso en algunas regiones como el área metropolitana, mayor al 40% de aumento de casos en una sola semana. Si consideramos los indicadores que utilizamos nosotros para evaluar y decir que un departamento tiene un alto riesgo epidemiológico, que recordamos que son la incidencia de casos en los últimos 14 días, es decir, el número de casos cada 100.000 habitantes, y la razón de casos, es decir, los casos que tuvimos en las últimas 2 semanas comparados con los casos en las 2 semanas anteriores, que nos da una idea de la velocidad de aumento, apenas hace una semana, un poquito más de una semana, cuando la Ministra y el Jefe de Gabinete dieron la conferencia de prensa, teníamos 48 departamentos con ambos indicadores elevados, lo que indica un alto riesgo epidemiológico, estos 48 departamentos en donde habitan 12 millones de personas, comparados con lo que sucedió hasta este domingo, solamente unas semanas después, el número de departamentos en alto riesgo epidemiológico, es decir, con ambos indicadores elevados, pasó a 85, o sea, de 48 a 85, casi duplicamos el número de departamentos en alto riesgo, y de 12 millones de personas viviendo en esos departamentos a 25 millones de personas, realmente en la última semana se ha acelerado muchísimo, por eso es tan importante, como decía la Ministra, la implementación de todas las medidas y todos los cuidados en este momento. Bien, Analia, como decíamos, como explicaba la Ministra, la importancia de la vacunación radica en que, a pesar de que estemos vacunados, todos sigamos manteniendo las medidas de prevención, el efecto de la vacuna es proteger sobre, particularmente, la enfermedad grave, las complicaciones, hospitalizaciones y la muerte. Sabemos que, con una dosis, el tiempo necesario para que esta respuesta inmunológica, o sea, la respuesta al organismo sea suficiente, requiere por lo menos 14 días, pero a pesar de eso, los cuidados tienen que seguir manteniéndose. En un comunicado, en un memo del 25 de marzo, a través de una recomendación que se hizo en el conjunto con expertos y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se estableció un criterio de priorización para la aplicación de primeras dosis y completar el esquema a 90 días de esta primera dosis con una aclaración muy particular sobre el personal de salud y, sobre todo, particularmente, ese personal de salud que tiene mayor riesgo de exposición, para que complete el esquema de vacunación dentro de, vamos a decir, los plazos establecidos, que es aproximadamente un mes de la primera dosis. Esto es muy importante porque es una pregunta frecuente que nos hacen que ya está y que, vamos a decir, la difusión de esto va a llevar tranquilidad al equipo de salud que realmente viene haciendo un esfuerzo muy importante. Estas medidas son siempre analizadas. Tenemos la experiencia de lo que ha pasado en el último año y el mundo está construyendo evidencia científica con lo que pasa a través de la vacuna, por eso es muy importante que todas las medidas relacionadas con la vacunación y, particularmente, el cuidado y, sobre todo, esto, cuál es el impacto sobre la enfermedad y la transmisión, sean analizadas correctamente y tengan una difusión clara de cuál es el alcance. Y, además, en esto tenemos claro que es dinámico. Una cuestión dinámica que la evidencia se va construyendo en conjunto con, por ejemplo, todas las jurisdicciones, trabajamos nosotros articuladamente y también en el marco de la academia y con las comisiones de expertos para poder ir llevando, tomando las decisiones más adecuadas con un criterio de vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible, de ofrecerles protección, de tener un criterio de equidad y de justicia distributiva sobre el uso de las vacunas, ¿para qué? Para minimizar particularmente, vuelvo a decir, las complicaciones, la enfermedad grave, que es lo que satura, sobre todo, el sistema de salud. Recordando, nuevamente y una vez más, que aunque estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. Esto es fundamental, lo estamos aprendiendo, lo aprende todo el mundo, todas las recomendaciones van en ese sentido. Así que es muy importante recordar este mensaje porque hace a que la disminución, a la transmisión del virus se reduzca sustancialmente. Si estamos vacunados y nos cuidamos, vamos a cuidar mucho mejor a todos nuestros vecinos y vecinas. Gracias. 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 Gracias.